Bencho, el pase por el medio es Hoy, a ver, ¡gol! Gol de Curacao, 33 minutos, se elevan algunos, gana Curacao, una contra que tomó desprevenida la selección boliviana. Apareció Elson Santiago Hoy, por un par de gambetas, desestabilizó a la defensa, sacó pase por el medio. Pero, ¿quién logró pegarle la pelota? Creo que era el arribo de Bencho. Sí, el 9, el 9. Gino Van Kessel, recién ingresado. Gino Van Kessel acaba de anotar para Curacao, que le gana a Bolivia, 1 a 0, sobre el 33 de la primera parte. ¡Gol! 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 ¡Moliviano! 17 minutos del complemento, una jugada que nació de los pies de Bruno Miranda, llegó hasta el arco rival, pase de Ars en profundidad, la apertura y el gol en puerta propia. Ahora, regresaba sobre su propio arco Martina, descolocó al portero del hoy room, sorprendió a todos, porque tenía controlada la situación Curacao. Ahora, Curacao 1, con autogol, Bolivia 1. ¡Deporte Total! ¡Deporte Total!